Orar Orar En un mundo de paz Cual divina oración Besar Tu boquita sexual Poder estrechar Tu figura ideal Orar Es poder convertir Una dulce ilusión En milagro de amor En vivir un ensueño O al sentido oración Orar Es soñar con tu amor En un mundo de paz Cual divina oración Besar Tu boquita sexual Poder estrechar Tu figura ideal Orar Orar Es poder convertir Una dulce ilusión En milagro de amor Es vivir un ensueño Es vivir un ensueño Es vivir un ensueño Cual sentida Oración Oración En milagros En milagro de amor Oración De acción Gracias por ver el video.